Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a los juegos gratis del fin de semana Que este fin de semana quedaos gratis para siempre en Epic Games El Recipe for Disaster El Recipe for Disaster El Recipe for Disaster Pero lo más interesante lo encontraremos seguramente en Prime Gaming Nos vamos a Prime Gaming a la corona De paso os suscribís al canal del Twitch del Tito YouTube Y le damos aquí abajo a Juegos Semanales Y aquí mirad todo lo que tenemos Aerial Night Neville Jive El Divinity Knockout El de X3 Morrowind El Onsen Master Bueno, bueno Y cada semana cositas nuevas O sea que, pedidlo ya mismo Vale Y si con eso no tenéis bastante Atención a lo que nos propone Vandal Que hasta el día 13 podemos probar este juego El Two Point Campus AMSB Aquí en el Two Point Campus Y si no tenéis mucho trabajo Y siempre puedes encontrar la gloria En la fuga de la fuga de la fuga Y hablar de eso hasta el final de la hora Y ya está mis queridos amigos Bueno, acordaros que también tenéis Los Flip The Play Days de Xbox Con el Scarlet Nexus El de Aston Y el TT East of Man Ray Y muchos más otros juegos gratis En todas las plataformas Como siempre buscar juegos gratis En Steam, en Epic Games En todos los sitios GOG Porque siempre tendréis algo que sorprenderos Y aquí tendréis los últimos juegos gratis Todas las semanas Mis queridos amigos y amigas Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!